¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy martes 17 de octubre en Semana? Pues la opinión gira en torno a la creencia popular de que el presidente Gustavo Petro se enloqueció del todo a raíz de sus desilvanadas declaraciones sobre el ataque terrorista de Hamas a Israel y el consecuente desencadenamiento de las reacciones del gobierno israelí contra Colombia. Incluso interpretando servilmente la posición del presidente, su canciller Álvaro Leiva echó al embajador de Israel del país, pero al día siguiente recogió semejante exceso. Había acusado al embajador de una patinería insensata contra el presidente de Colombia por el hecho de que reaccionó ante sus declaraciones de que Israel estaba actuando como los campos de concentración nazis. Una vergüenza, dijo Leiva, sobre la indignación del embajador ante semejantes declaraciones. Y le exigió mínimo pedir excusas y añadió clarísimamente irse, irse. Pero ante el revuelo de semejantes declaraciones, pues a las pocas horas resulta que Leiva enmendó su mensaje y dijo que en ningún momento ha dicho que el embajador de Israel está siendo expulsado del país. Pero detrás de los aparentes desvaríos del presidente Petro y de su gobierno, lo que hay es una gran coherencia. ¿O es que acaso no cuadra que Petro haya pactado el cese de acciones ofensivas de ejército y policía contra el Estado Mayor de las FARC de Iván Mordisco con el hecho de que esta disputa diplomática ha llevado a Israel a anunciar la suspensión de la cooperación militar con Colombia? Lo cual implicaría dejar a los aviones de combate CAFIR en tierra por falta de repuestos y mantenimiento. La eventual cancelación del uso de la patente de los fusiles Galil. La posible suspensión del potente sistema de defensa aéreo que se había contratado con Israel por 132 millones de dólares y la compra de equipos de alta tecnología como visores nocturnos, tanquetas livianas y ayudas para los buques de la Armada. Es decir, ante la orden de parar operaciones ofensivas contra el narcotráfico hasta enero lo único que faltaba era dejar al ejército sin herramientas y esto está a punto de suceder. Pues ni más ni menos eso es lo que está en juego después de las declaraciones del presidente colombiano de que si hay que suspender las relaciones exteriores contra Israel pues se suspenderán. Se trata de acabar con la disculpa de Hamas con la colaboración en el tema de seguridad de Israel de tantos años con Colombia. Perdón, pero lo quito. ¿Quién? Aquí lo que hay es una precisión de relojero. ¡Suscríbete al canal!